El hermano Oh querida hermana A los Estados Unidos Gracias por tus apoyos Este proyecto Los viejos lágrimas sembraron Con los hijos Donde sus lágrimas llegaron Hermosas blancas que serán Saliste llorando Saliste muy triste Dejando tu familia En busca de una mejor vida Saliste llorando Saliste muy triste Dejando tu familia En busca de una mejor vida Hermanos Hermanos Saliste muy feliz Saliste muy feliz Saliste muy feliz Oh querida hermana Oh querida hermana De este proyecto De este proyecto Donde sus lágrimas Donde sus lágrimas llegaron Hermosas blancas que serán Hermosas blancas que serán Saliste muy feliz Saliste llorando Saliste muy feliz 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 Gracias por ver el video